Todo el equipo de salud. Miren, hay dos gabinetes que ayudan mucho, que me han respaldado mucho. El gabinete de seguridad, que ha sido fundamental. Veinte minutos después. Entonces, sí, es muy importante lo que ha hecho el gabinete de seguridad y el de salud. Lo mismo, ayer nos reunimos, tenemos reuniones lunes y jueves con todo el gabinete de salud. El doctor Alcocer, de primera, en conocimiento sobre la salud, premio nacional de ciencia. El doctor Hugo López-Gatell, de primera, especialista, pero como a él le tocó desde el principio estar informando, a nuestros adversarios les molestó muchísimo. Querían o pensaban que iban a poder ningunear al encargado de informar. Sobre la pandemia y no pudieron. Yo tengo… ¿Se acuerdan cuántos especialistas había sobre epidemias? Conductores, analistas políticos y todo. Entonces, como Hugo, pues supo informar con claridad. Y esto lo decidimos con el doctor Alcocer, incluso desde el principio. Yo hasta lo recomendé en una reunión del Grupo de los 20, del G20, de que los políticos le dejáramos a los expertos el manejo de la pandemia. Que no éramos todólogos, sabelo todo. Y que los especialistas se hicieran cargo. Y salimos adelante. Entonces, me preguntas que si estoy satisfecho. Claro que sí. Fue terrible lo que vivimos. Además, muy doloroso. Todavía. Pero pasamos momentos muy difíciles, muy dolorosos. Con la pérdida de vidas humanas. Pero hicimos todo. Y de manera profesional y resistiendo todos los embates de gente sin escrúpulos que apostaba que nos fuera mal. Que pudieran decir México es el país con más muertos. Y no alcanzaron las camas para atender a los afectados por la pandemia. Estaban deseosos, como en todo. Queriendo que se nos derrumbara por completo la economía. Bueno, que nos peleáramos con el gobierno de Estados Unidos. A eso apuestan. Así son los conservadores. Son de muy mala fe, de malas entrañas. Además, otra cosa. Les gustan mucho los billullos. Pero ya. Vamos.